Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo Sé que no has logrado ser de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi borjaste Para luego encontrar la confianza y frialdad de mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Se ha quedado al fin mi corazón con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Se ha quedado al fin mi corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar